Estoy aquí para presentar el programa de actividades de Esquí y Snow. Como viene siendo habitual en los últimos tres años, cuando se acercan estas fechas y Sierra Nevada pinta su cumbre de blanco, desde la Concejalía de Deportes y Juventud queremos acercar este deporte a todos los vecinos de Alhama, de una forma colectiva, con diferentes actividades. Ahora mismo vamos a presentar dos. Por un lado, un viaje para el próximo sábado 16 de febrero, únicamente para vecinos de Alhama, que tendrá salida, como siempre, en el recinto ferial, de madrugada y regreso en el mismo día. El precio de esta actividad son 65 euros, incluye desplazamiento, el forfeit, material y dos horas de clase. Para aquellos ya deportistas más experimentados o aquellos que cuentan con su propio material, pues siempre hacemos descuentos de 5 euros si no quieren material o clase y de 10 euros si no toman ni el material ni la clase. También existe una opción a 10 euros para aquellos que únicamente quieren viajar. Muchas veces son los padres los que se animan a viajar a Sierra Nevada, a la estación de Sierra Nevada, con sus hijos, los niños entran con algún monitoreo responsable y los padres pasan el día allí porque prefieren estar cerca o acompañar de alguna forma al menor. Como digo, un viaje para el próximo sábado 16 de febrero y animar a todos los vecinos de Alhama a que pasen por la Concejalía de Juventud, que está en la Casa de la Cultura, para ampliar la información y proceder a la inscripción. Las inscripciones van a ser por orden riguroso de llegada y, por tanto, una vez que se complete el aforo, cuando se complete el autobús, pues ya no quedarán plazas libres. Y, por otro lado, dentro del programa Murcia Bajo Cero, que oferta la comunidad autónoma, vienen sacando en los últimos años diferentes actividades de uno, de dos, de varios días y las salidas principales están en Murcia y en Cartagena, aunque aprovechan a salir por algunos municipios. Desde el año pasado y por la queja que elevamos a la Dirección General de Juventud, que nos dejaron fuera, pues este año hemos tenido que repetir lo mismo. En un principio, la Dirección General de Juventud de la comunidad autónoma no se acordó de Alhama y eso que todos los autobuses pasan por la A7 para ir a Granada, pero no se acordaron de nosotros. Nosotros estuvimos atentos, elevamos una queja a la Dirección General de Juventud, han atendido nuestra petición y uno de esos viajes, el del próximo domingo 17 de marzo, pues pasará por Alhama. En este caso, el precio es similar, 61 euros, que lo incluye también todo. Y las inscripciones hay que hacerlas a través de la página web, directamente a través de la página web de Mundo Joven. Insistir en que, en cuanto a este segundo viaje, aunque esté todavía un poco lejano, es muy importante que todos los vecinos de Alhama, que estén interesados, todos los jóvenes de Alhama, que se inscriban con rapidez porque no solo está ofertado para vecinos de Alhama, sino para Murcia, Cartagena y en general toda la comunidad autónoma. Todavía, esta mañana he comprobado, todavía quedan 43 plazas, pero igual, conforme se llena el autobús, pues quedarán pocas plazas. Repito, sábado 16 de febrero, viaje que organiza la Concejalía de Deportes y Juventud, únicamente, exclusivamente para vecinos de Alhama, de todas las edades. Y el del 17 de marzo, también viaje de un día, de ida y vuelta, a Sierra Nevada, que organiza la Comunidad Autónoma, que tiene a bien pasar por Alhama y que las inscripciones son a través de la página web de Mundo Joven. Gracias. 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 Gracias.